Ya hay un fuerte accidente esta noche en Veracruz. Dos vehículos chocaron a la altura del kilómetro 16 de la autopista que conecta Córdoba con Veracruz a solamente 500 metros de una caseta de la caseta Cuitláhuac. Uno de los vehículos involucrados es una unidad pesada que se incendió después del choque. Elementos de cuerpos de emergencia están trabajando ahí en el lugar. Por supuesto, la circulación cerrada en ambos sentidos. No se sabe hasta el momento si hay víctimas o personas lesionadas.